hola gracias a cada uno de ustedes por ver este vídeo hoy les enseñaré cómo subtitular un vídeo en todos los idiomas es algo que nos ayudará a tener más público y que nuestro vídeo llegue a mucho más personas y a personas también que tengan discapacidad auditiva si quieres saludos solo escriben debajo de los comentarios vamos con el vídeo le damos al vídeo que queremos subtitular pueden hacerlo de ambas formas lo que necesitan llegar es donde dice subtítulos aquí en esta parte podemos ver los idiomas que tengo ese vídeo subtitulado algo muy importante que deben de saber es que el vídeo debe de tener subtítulos para cuando hagamos la traducción sea una traducción correcta lo primero que tenemos que hacer es donde dice agregar subtítulos seleccionamos el idioma que queremos subtitular nuestro vídeo en este caso utilizaré francés 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 de francia ya que seleccionamos el idioma le damos donde dice crear subtítulos nuevos luego que le damos a subtítulos nuevos vemos que a la mano izquierda nos aparecen los subtítulos de ese vídeo y ven ese cuadro en blanco no tenemos que escribir nada simplemente le damos donde dice traducir automáticamente y seleccionamos traducir automáticamente lo que google hará es que traducirá nuestro vídeo lo que escribimos al idioma francés y si le damos a reproducir podemos ver nuestros subtítulos en francés en nuestro vídeo y para publicarlo le dan a mano derecha donde dice publicar y si queremos seguir subtitulándolo en más idiomas hacemos lo siguiente seleccionamos el idioma y hacemos el mismo procedimiento es cuanto espero que este pequeño vídeo haya podido ayudarle espero que se suscriban y la razón de los dislikes si quieres saludos o comentarios solo tienen que escribirme abajo de la caja de comentarios si quieres saludos y si quieren algún vídeo nuevo de alguna novedad de algo solo tienen que escribirme y de inmediato hago el vídeo se despide su amigo Luis hasta la próxima y y y y y